Buenas, estoy de regreso. Hoy voy a aclarar algunas dudas sobre las ciudades de Canadá y sobre cuáles son las mejores para vivir. Yo sé que es solo mi opinión y por lo tanto acepto que otras personas piensen distinto a mí. Por eso, si digo algo con lo que no estén de acuerdo, pueden simplemente dejar un comentario. Escríbanlo ahí. Y luego lo discutimos. Bueno, en realidad no lo discutiremos. Porque cuando ustedes escriban ese comentario ya habrá pasado mucho tiempo desde que yo grabé este video. Pero al menos tu opinión también quedará ahí para enriquecer el debate. Sin más ni más, empecemos. Conozco casi a todo Canadá. Al menos las capitales y las principales ciudades de todas las provincias importantes de este país. Desde aquí hasta aquí. Pasando por todo esto. Lo único que no conozco son los denominados territorios del norte. Porque por ahora esos sitios no son de interés general. Son pueblos muy pequeños y francamente a no ser que tú seas un pingüino o un oso polar. Créame, no quieres vivir ahí. El invierno dura 8 meses. Y en algunas partes hay ciudades tan al norte que duran 60 días sin que salga el sol. Y en el verano la temperatura más alta no sube de 13 grados. Así que yo sé que por ahora eso no te interesa. Tal vez dentro de algunos años y seguimos aumentando la temperatura global del planeta. Ahí Canadá se convierta en el trópico. Vamos a concentrarnos en lo que nos interesa. ¿Cuál es la mejor ciudad de Canadá para vivir? Esa pregunta está mal hecha. La pregunta apropiada sería. ¿Cuál es la ciudad de Canadá que alguien recomienda menos? Yo por ahora les voy a decir cuál es la ciudad que yo menos recomiendo. Sin decir que sea una mala ciudad. Porque francamente de todas estas, todas son muy buenas. Tal es la cosa que cada vez hay más japoneses, franceses, alemanes, australianos. Haciendo fila para inmigrar y vivir definitivamente en este país. ¿Y por qué es eso? Bueno, vamos a hacer una analogía. Canadá es como una mina de oro. Así que todo lo que salga de ahí es valioso. Generalmente dentro de una mina de oro lo que tú encuentras son pepitas de oro. Y cada ciudad de Canadá es eso. Pero hay pepitas de pepitas. Es decir, hay unas más grandes que otras. Y todo aquel que sea perfeccionista siempre querrá coger la mejor. La más redondita, la más brillante, la más pura. Pero para hacer eso hay que buscar un microscopio. Por eso es que es tan difícil elegir una mejor ciudad de Canadá. Porque todas son muy parecidas, todas son muy iguales. Aunque claro, algunas tienen 5 millones de habitantes y otras solamente tienen 150 mil. Todas estas ciudades se parecen en muchas cosas. Buen índice de empleo. En ninguna hay discriminación. Que tú seas blanco, indiecito, chinito, negrito. No importa, ni como luzcas, ni como pienses. No importa. No te discriminan por nada. Es una sociedad que acepta la diferencia. En todas las ciudades hay parques inmensos. En todas las ciudades hay animales silvestres. Tales como liebres, mapaches, ardillas, venados, águilas, gansos, patos, osos. E incluso ballenas. ¿Que no me creen? Mira este par de noticias. Y eso que ahí están hablando de ciudades muy grandes. Ciudades que tienen millones de habitantes. Ahora imagínate lo que puedes encontrar en un pueblo. Estoy seguro que en algún parque de algún pueblo, un día de estos, terminan descubriendo algún dinosaurio o algún mamut. Vivos. Estoy exagerando, pero ustedes ya me entienden. No es que una ciudad tenga más animales silvestres que otras. No es que una ciudad tenga más parques que otras. En general, todas tienen muchísimos, muchísimos más de los que nosotros necesitamos para tener una buena calidad de vida y buen contacto con la naturaleza. No importa la cantidad de millones que tenga esa ciudad. O no importa si es un pueblo chiquitico. Para pasar buenos fines de semana sin salir de la city donde vives. Ok, ahora sí vamos a responder la pregunta. Hace poco vi una entrevista de un colombiano que vive en una de estas ciudades. Y le preguntaban. ¿Por qué elegiste esta ciudad? Y él decía. Por los parques. Porque hay muchos para los niños y hay muchos para nosotros los adultos. Y porque uno ve liebres y ve venados. Y porque si te interesa puedes ir a pescar. Y todo esto prácticamente sin salir de la ciudad. Y ese colombiano decía un montón de cosas que todas son ciertas. Pero cuando yo lo oía hablar me preguntaba. Bueno, ¿y él de qué se iba a estar hablando? Porque en Montreal pasa lo mismo. En Nueva Escocia pasa lo mismo. En Calgary pasa lo mismo. En Vancouver pasa lo mismo. En todas las ciudades que yo conozco pasa exactamente lo mismo. Es como si no estuviese describiendo su ciudad. Es como si estuviese describiendo todas las ciudades de Canadá. Ok, ahora sí voy a responder la gran pregunta con la que empezamos. Que ya no me acuerdo cuál es. Pero creo que era la ciudad que yo más recomendaba de Canadá para vivir. Ok, la gran pregunta es. De las ciudades canadienses. ¿Cuál es la que menos recomiendo para vivir? Y la respuesta es. Winnipeg. Capital de Manitoba. Aguante ahí. Recuerda que esto no es verdad de Dios. Es simplemente una opinión. No nos enojemos por esto. No vamos a pelear. Estoy compartiendo un pensamiento. ¿Por qué no recomiendo Winnipeg? Porque de todas las ciudades que conozco. Creo que es la más plana de todas. Plana, completamente llana. Está rodeada de una llanura infinita. Tú te puedes subir a la parte más alta del edificio más alto de la ciudad. Y con un telescopio te pones a ver el horizonte. Y por muy buenos ojos que tengas. No alcanzas a ver una loma, ni un cerro, ni un turupe. No alcanzas a ver nada. Más allá de una línea plana, completamente horizontal. Y entonces, al ser tan plana. Cuando tú vas por las calles de la ciudad. Te da la impresión de estar caminando en un mundo 2D. Lo que sucede con las ciudades que tienen lomas o cerros. Es que te da como una dimensión extra. Es como un mundo 3D. Y hay gente que le gusta una cosa o le gusta la otra. A mí me gusta el 3D. Por eso me gustan las ciudades que son onduladitas. Y con montañas allá en el fondo. 2. El hecho de que esa ciudad sea tan plana. Hace que las aguas de los ríos que pasan a través de ellas. Sean aguas oscuras. Sean aguas que no se mueven. Sean aguas que no son aptas para bañarse. Por lo tanto, no hay playas. Ni fiestas con barbecue los domingos a orillas del río. No digo que no se puedan hacer paseos. Sí se pueden hacer paseos. Pero un paseo en la playa. En una playa en la que te puedas meter. En la que puedas meterte todo. Y ver la punta de tus pies que están en el fondo del agua. Es distinto a esto. Y eso en Canadá es muy importante. Porque como el verano es tan corto. Cada vez que llegan los meses de junio, julio y agosto. Todos los canadienses corremos a meternos dentro del agua. Y a tomar el sol hasta volvernos rojos. Porque es una forma de sacarle el quite al invierno. Es una forma de hacerle así al invierno. Es una forma de ganar energía. De recargar las pilas. Y de prepararnos moralmente para enfrentar nuevamente los largos meses de invierno que se nos vienen. Y la verdad es que eso las demás ciudades si los tienen. Y no tienen una o dos playas. Suelen tener docenas. Con aguas limpias. Hermosas. Transparentes. Divinas. Entonces esa característica con el tiempo hace que una ciudad sea más o menos disfrutable. Tres. Si te gustan las ciudades planas está bien. Pero en ese caso yo mejor recomendaría que te fueses a una ciudad de la provincia de Alberta. Que está ahí nomás. Cerquitica. Por cierto. Hablando de la provincia de Alberta. Un reciente estudio demostró que las personas que llegan a la provincia de Alberta. Me refiero a los nuevos inmigrantes. En promedio allí solamente duran cinco años para comprar su casa nueva. Solo cinco años. Es la provincia donde porcentualmente más rápido los inmigrantes pueden comprar sus casas. ¿Por qué? Porque allí se pagan menos impuestos y porque allí se gana muy bien. Los salarios suelen ser muy altos. En general Alberta es la provincia más rica de Canadá. Al menos donde mejor se gana. Entonces si lo que tú quieres es vivir en lo plano. Bien. Puedes irte para Alberta. Donde vas a ganar bien. Y donde probablemente vas a tener más posibilidades de cumplir tus sueños. Si tu sueño es comprar tu propia casa. Ahora no te estoy diciendo que si te vas para allá a los cinco años vas a tener tu casa. Eso depende de tu capacidad de ahorro y de la capacidad que tengas para mantenerte y ascender en los empleos que consigas. Y si un día te cansas de las planicias y estás viviendo en Calgary. Simplemente conduces 100 kilómetros y llegas al Parque Nacional Banff. Y ahí nuevamente empiezas a ver en 3D. Winnipeg es una ciudad muy bonita. Es preciosa. Es hermosa. Como todas las demás ciudades de Canadá. Y es que comparar ciudades de este país es muy difícil. Porque todas son preciosas. Todas son limpias. Todas son seguras. Todas tienen ese montón de virtudes que nuestras ciudades no tienen demasiado. Y si yo hubiese llegado a esa ciudad en un comienzo. Probablemente la amaría así como amo a Montreal. Me habría acostumbrado a ella. Y le habría encontrado el gustico. Estoy seguro que tiene su algo. Tiene su plus que con el tiempo uno termina encontrando. Al final de cuentas todos los humanos terminamos acostumbrándonos a todo. A lo que nos toca. Espero no haberte ofendido con este video. Si tenías planes de irte a vivir allí. O si ya vives ahí. Yo estuve en Winnipeg y me gustó mucho. Y de verdad. No vale la pena que nos pongamos a pelear por eso. Ahí está Chole. Empezando los primeros chingadosos. Empieza izquierda, derecha. Al fin y al cabo es simplemente mi opinión. Amigos, gracias por haber visto este video. Y nos vemos en otro. Listo. Chao, chao. Los quiero un montón.